Todo comienza moldeando un tazón. Solo se necesitan un par de manos para hacer un plato hondo, pero muchas manos para hacer más de 13.000. Jan dice que para el momento que el barro y el plato está hecho y barnizado, más de 10 pares de manos han tocado ese plato. Jan tiene más de 30 años de experiencia en la cerámica y ayudando a los demás. Ella dice que el programa de Empty Bowls es solo una forma de mostrar su amor por su comunidad. Jan comenta que si tenemos dones y talentos, podemos compartirlo con otras personas. Entonces estamos haciendo lo que deberíamos hacer en nuestras vidas, porque todos somos bendecidos. Platos de barro hechos a mano, muchos tuvieron que escoger entre los coloridos colores para poder disfrutar su sopa. Una larga línea de gente esperaban con ansias afuera de la iglesia metodista St. Paul's para encontrar su plato favorito. Es la primera vez que Paul Vaxelis viene al evento y tiene una visión muy artística. Él dice que la imagen que tenía en su mente era una persona con guantes, hechos de tela con las puntas de los dedos desgastados, deteniendo un plato para llenarlo con comida. Y ese sería el retrato del hambre en el mundo. Y tuvo una gran variedad de la cual que escoger, entre diferentes colores, tamaños y formas. Paul dice que se impresionó al ser su primera vez estando en este evento, por toda la gente que vino al evento. ¡Wow! Para ser la ciudad de las cruces, toda la ciudad vino el día de hoy. Y después de escoger el plato hondo perfecto, llegó el momento de comer sopa caliente. Y había de varias para escoger y disfrutar para todos los gustos. Paul le preguntó a su esposa, ¿cómo estuvo la sopa, mi vida? Dice que estuvo rica. Hubieras visto cómo reaccionó a la sopa de chile verde, picosa picosa. Pero por otra parte, hay otras sopas menos picosas. Hay sopa para todos. Lecia dice que esperan ver a todos el próximo año, porque será el 25 aniversario. Y será más grande y mucho mejor. Melissa Barraza, Noticias 22.